4 minutos de las 11 de la mañana, bueno, vamos a hablar un poco de salud, ¿te parece, Jorgelina? Así es, Gustavo, hablamos con Adela de Leamea, quien es licenciada en Educación para la Salud, que si bien hoy había un operativo, se vio suspendido por las condiciones climáticas, pero nos acercamos a ella para informarnos sobre qué, de qué se trata este día, qué es tan importante para nosotros. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este caso, hoy día de la diabetes, tengo entendido. Ajá. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, hoy vamos a realizar un operativo en el Puerta del Sol, en el CAP del Puerta del Sol, pero se suspendió por el día, por la lluvia. Se reprogramó para el día martes, lo vamos a hacer en el Changomath a las 7 y 30 de la mañana. En este caso, cuando hablamos de educación, en tanto lo que sería la nutrición, qué tan importante es tener el conocimiento o la base firme sobre lo básico de lo que es la diabetes. Y bueno, lo importante es saber que la diabetes es una enfermedad multifactorial, es metabólico y es crónico. Se caracteriza porque tiene los niveles de azúcar altos a las personas. Como sabemos, hay dos tipos de diabetes, la de tipo 2, que es más común en la población adulta, ya que el cuerpo se vuelva resistente a la insulina. Y la de tipo 1, que es menos común, que ocurre cuando el páncreas produce poca o nada de insulina. Cristian Ábalos me comentó que estaba acá en ese operativo, más o menos, en el Changomath. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con una charla? ¿Algún tipo de guía? Claro, se va a hacer asesoramiento nutricional, que va a estar articulado con el laboratorio central. Va a asistir los residentes de bioquímica. Además, vamos a ver si puede asistir la doctora Karina Fernández, que es la pediatra que se encarga en el Hospital 4 de Junio, de la atención de niños con diabetes. Además, están invitados los chicos de la carrera de enfermería, la tecnicatura, que van a asistir también. Además, también van a estar los chicos de la carrera de nutrición, en el cual vamos a hacer asesoramiento. Vamos a hacer control de pesa, talla, vamos a hacer el cálculo de índice de masa corporal, se va a tomar el perímetro de la cintura. Y además, vamos a hacer a los que tienen factores de riesgo, vamos a controlarle la glucosa, vamos a tomarle una muestra de sangre. Y en el caso de no tener factores de riesgo asociados a esta enfermedad, vamos a realizarle con el hemoglucotex para ver cómo está su glucemia en ayunas. Es muy importante esto que usted nos rebarca, porque digamos, muy pocos somos los que nos hacemos los controles o chequeos cuando hablamos de nuestro cuerpo, nuestro peso en sí. Y bueno, en realidad, eso es lo importante de estos operativos, es llegar a la comunidad, informar, capacitarlos, para que ellos tengan, sepan distinguir cuáles son los síntomas de alerta que el cuerpo le va diciendo. Cuando uno tiene el azúcar alta, como dicen algunas personas, me levanto a orinar muchas veces, no tomo agua, o tienen mucha sed, o personas que son muy sedentarias, que no hacen ejercicio, porque esta enfermedad es multifactorial y está muy asociada a los hábitos. Muy bien. El martes que viene, ¿a partir de qué hora? A partir de las 7 y 30 en las instalaciones del Sangoma. ¿De la mañana? Exactamente, 7 y 30 de la mañana. También cuando hablamos de nutrición, no puede faltar la licenciada Emilia Zubria, que siempre se acerca muy amable, y nosotros también nos acercamos a ella con toda la predisposición para que nos comente desde lo que es nutrición, cómo cuidarnos, cómo prevenir. ¿Se puede prevenir? Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad que una vez que nosotros ya tenemos la enfermedad, es una enfermedad crónica. Entonces quiere decir que la vamos a llevar toda nuestra vida. Lo importante es poder tener hábitos alimentarios que sean adaptados a nuestro estilo de vida para poder que esta enfermedad no tenga consecuencias graves en la salud. Porque si no manejamos los niveles de glucemia dentro de los parámetros normales, tienen consecuencias graves como la ceguera, problemas en la circulación, sobre todo el tema de los pies, el pie diabético que muchas veces se escucha, y problemas a nivel renal, entre los más destacados. Así que la alimentación es fundamental, tanto en la prevención para la diabetes tipo 2, y cuando ya tenemos la enfermedad. Otro, un tema muy importante, digamos, cuando hablamos de lo que es prevención, es que ahora se ven muchos casos de los más chicos que tienen este problema. Sí, tenemos casos en aumento, tanto de chicos con diabetes tipo 1, que no tiene, digamos, que ver con la alimentación, y un aumento sobre todo en la resistencia a la insulina en niños en la etapa de la adolescencia. Es una enfermedad que está tomando mucha relevancia en este último tiempo. Más que todo puede ser por el tema de la disminución de la actividad física, de la alimentación, que a veces, con todas estas cosas que hoy en día vienen preparadas, que consumimos, el consumo ya hace que aumente este tipo de enfermedades. Ustedes mencionaban que hay dos tipos de diabetes. ¿Cuál es la diferencia de cada una? Bueno, tenemos la diabetes tipo 1, que es cuando el páncreas no genera insulina directamente. O sea que sí o sí la insulina hay que colocarla del nivel externo. Esta se da generalmente en la población menores de edad, en los niños, en la adolescencia, y muy pocos casos ya en la etapa adulta. Y después tenemos la diabetes tipo 2, que es la enfermedad que se produce cuando uno viene con una obesidad, con un sobrepeso, empieza con una resistencia a la insulina. Y después tenemos otro tipo de diabetes que nos habíamos olvidado, que es la diabetes gestacional, que es la diabetes que se produce solamente en el embarazo. Pero es importante, cuando nos detectan en el embarazo este tipo de diabetes, controlarla, porque los efectos van a ser para el niño, por más cerca. Entonces, es una diabetes que se produce solo en ese momento, cuando nace el bebé, ya no se tiene más los síntomas, pero es importante acompañarla. Claro. ¿Y cuáles son los principales disparadores para esta enfermedad de la diabetes? Y sobre todo, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Es una enfermedad metabólica, así que todo eso es lo que más ayuda a que se desencadene. Teniendo en cuenta que usted trabaja mucho en lo que es salida a terreno, siempre está en contacto con el vecino, con el barrio, ¿se va incrementando los casos acá en Sasteña o se mantiene bajo una línea? Sí, los casos van en aumento. Cada vez hay más pacientes con este tipo de patología y se sabe que actualmente de cada 10 personas, solamente 4 saben que padecen la enfermedad. Por eso es tan importante lo que decía Adela, de que concurran martes que viene al operativo para hacerse los controles. Y el que no puede ir, que concurra a su médico y le solicite, porque a veces el médico en el apuro o en otras cosas que vamos por la consulta, no hace estos controles anuales que nos ayudarían muchísimo a detectar que podemos ir en camino a determinada enfermedad. Lo importante es que va a estar usted, va a estar en su equipo, que la va a estar acompañando para poder brindar una explicación y un alivio para aquellos que vayan con alguna duda o que ya, de por sí, ya tengan un análisis que le haya dado positivo. Sí, sí, vamos a estar todos, como decíamos recién, la parte de bioquímicos, la parte de la universidad, vamos a estar todos al servicio para trabajar ese día, dudas, consultas o por ahí para establecer alguna derivación y guiar, porque a veces la gente le detectan la enfermedad y se encuentra perdida, no sabe a dónde ir, dónde atenderse. Entonces es importante también eso, saber a dónde tengo que concurrir. Gracias a ustedes. A ver, ¿vos vas con Emilce? Por supuesto que sí. Bueno. Gustavo Romero, de Estudio, se comunica con usted, licenciada. ¿Cómo andaba doctora? ¿Bien? Bien. ¿Enfermedad silenciosa si las hay? Sí, puede ser una enfermedad silenciosa. Si no tenemos en cuenta estos factores, puede sorprender. Sí. Como nutricionista, después que, no sé si prevenir esto, ¿no? Pero una vez que te detectan, te fuiste, te hiciste los análisis, te dice, mirá, tenés diabetes, tenés que arrancar, tenés que comenzar. O sea, ya, a ver, lamentablemente ya no vuelve a ser nada, ya no vuelve a ser lo mismo, ¿no? Ni nada igual, pero desde la nutrición, desde su punto, desde su mirada y acompañamiento, se puede llevar una vida normal, ¿no? Sí, sí. Una vez que, cuando uno acompaña esa enfermedad, la actividad física, tiene tres pilares. La actividad física, la alimentación y, en el caso que requiera, la medicación. Entonces, si nosotros mantenemos, trabajamos con esos tres pilares, se puede llevar una vida totalmente normal. La idea es que nos cuidemos y que incorporemos estos hábitos, porque cuando decimos, bueno, a lo mejor tomo solo la medicación y con eso ya está, no, no es suficiente y nos puede llevar después a consecuencias graves. ¿Hereditaria? No, no tiene un factor grande de herencia. Más que todo, se genera por los mismos hábitos el medio ambiente, digamos, lo que más lo genera. Emilce, hay muchos chicos que lo padecen, ¿no?, a la diabetes. ¿También puede ser, digo, por la mala alimentación y la mala educación de los padres en la alimentación? Sí, como te decía, el tema de la cantidad de niños que tenemos ahora con esta enfermedad viene también por eso de la diabetes gestacional. O sea, todo esto ya se produce en el embarazo. Es como que nosotros nos marcamos genéticamente cuando estamos en la panza. Y de ahí en más, si la madre gestante está con obesidad o tiene diabetes, ya le deja una marca que el niño cuando sea adulto o cuando esté en la adolescencia pueda llegar a tener esta enfermedad. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié siempre cuando trabajamos en terreno de trabajar en el embarazo y en todas las edades. Claro. Porque si no, cuando lo agarramos ya es tarde. Corregime, ¿existe la diabetes? ¿Puede ser producto también de las emociones? Sí, no producto, pero sí que cuando el estrés, la ansiedad, todo ese tipo de emociones que uno ya tiene en la diabetes puede alterar porque todo lo que son las hormonas que se activan con esas emociones también regulan lo que es la glucemia. Entonces, es como que todo es una cadena de cosas. Mensaje muy claro para la gente, ¿no? La actividad física, comer frutas, evitar un poco también las comidas chatarras y, bueno, siempre los chequeos médicos que son los más importantes. Es la primer medicina, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros para este año estamos trabajando con el índice glucémico de los alimentos porque vieron que siempre el diabetes pregunta, ¿y puedo comer sandía? ¿y puedo comer banana? ¿y puedo comer frutas? Pero bueno, en la diabetes se trabajan con los hidratos de carbono, que son los que se transforman finalmente en azúcar y hay diferentes tipos de hidratos de carbono. Así que vamos a estar trabajando con los flyers, con los folletos sobre esto, para explicarles cuáles son los alimentos que convienen, cuáles son los que no convienen tanto. Así que los esperamos el martes que viene. ¿Podemos decir, no es cierto, glucosa elevada? ¿Se puede usar el término? Sí, sí, se puede decir glucosa elevada, sí. Bueno, Emilce, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar. Bueno, perfecto.